Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 30 de junio. El Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, me confirmó que está prófugo el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, entonces Tomás Herón, contra quien hay una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol porque me dijo que ya huyó del país. Aseguró que se cayó la verdad histórica de Murillo Karam porque se cayeron los casos. El fiscal denunció obstáculos procesales de algún juez en Tamaulipas que ha sido el que decretó la liberación de muchos involucrados y ahora no quiere seguir conociendo el caso. Dijo Gertz Manero que fue un montaje de la policía de Guanajuato la detención de los familiares del jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro, y que va a iniciar un procedimiento en su contra. Confirmó el doctor Gertz Manero que aceptó ser extraditado a México ya sin más, ya no quiere saber más, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que se ofrece para dar información del caso de Brecht y de la compra de agronitrogenados, ¿se acuerda? Aseguró Gertz Manero que desde que asumió la investigación, desde el principio asumió la Fiscalía General de la República, la investigación del asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa en Colima, y que hay un detenido ya como el principal sospechoso. Sí, admitió que le preocupa el atentado, ¿a quién no? contra el secretario Omar García Garfuch. La Fiscalía Capitalina detiene a otros dos sospechosos del atentado, llevan 21. García Garfuch fue operado como estaba previsto desde ayer, otra vez esta mañana. Se recupera normalmente y lo reportan estable. El presidente López Obrador dijo que su gobierno avanza en el camino minado de seguridad que le heredaron los gobiernos anteriores. Aseguró respetar el fallo de la Suprema Corte contra la política de la Secretaría de Energía que elimina las energías renovables, pero advirtió que va a presentar denuncias contra empresas y funcionarios que avalaron, dijo, contratos fraudulentos para el cobro excesivo. Dijo que hubo mucho saqueo y muchas fechorías. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reitó que la epidemia será larga, esta pandemia de COVID-19, y que podría extenderse hasta tres años. Ojo, por su parte especialistas de la UNAM están advirtiendo que esta pandemia está lejos de terminar y que el impacto que hay al día de hoy aún es mínimo. La máxima autoridad sanitaria de la Casa Blanca sobre coronavirus, el doctor Fauci, advirtió que Estados Unidos podría llegar a los 100.000 muertos. La Cámara de Diputados se sienta en periodo extraordinario para aprobar el marco legal del T-MEC, que entra en vigor mañana. Y sí lo van a aprobar, pero hubo un lío. ¿Por qué? Porque Morena y el PT tomaron la tribuna porque quieren destituir a la presidenta de la Cámara, a la panista Laura Rojas. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Porque ellos quieren. Les recuerdo que hoy, si les sirve, es el último día para presentar la declaración fiscal de personas físicas tras la extensión que hizo el SAT de dos meses por el tema de la pandemia. Hoy termina el plazo. En ese momento, el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 23 pesos y aquí en México, en las ventanillas, se está vendiendo en 23.28. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.